en vídeos anteriores estaba mostrando lo de la tensión de la cadena pero en este vídeo quise indagar o experimentar que lubricante de los que yo he utilizado me ha sido más efectivo estamos probando este es simon y es un producto lubricante de cadenas más limpiará que el excedente limpio sólo el excedente o para que no me vaya a manchar el río cuál es más efectivo cuanto a lubricación y limpieza una hora desde que le aplique el lubricante este paramos vamos a ver qué tal se siente lubricada todavía se ve aceitoso pero algo me dice que esto se va a secar en menos de un día y medio o dos días bueno vamos a ver tiempo nos dará la razón nos dirá si estamos equivocados seis horas y media después al lado del centro comercial la central para que por ejemplo todavía se siente bien lubricadita y de hecho pues tener la cadena así bien lubricadita tener la moto así bien responsable bien bonita se siente pues usted que usted la puede fumar y meterle los cambios con una suavidad o sea que que no la está esforzando que no le está dando duro por así decirlo que hasta cuando lavo mi moto ya me agradece la siento como el más responsable cuando la lavo en este momento la siento muy bonita muy exótica otra que va a probar sería ya la grasa esta rojita la texaco o la grasa esta amarilla pero ya sería como tal grasa la cosa de eso es que queda como tan viscoso que se puede llegar a pegar por ahí mugre una cadena porque como saben la cadena queda en la parte izquierda la parte trasera queda muy cerquita al piso todo el polvo todo el mugre de la calle se va hiriendo a la cadena eso lo voy a probar después ya cuando tenga el portacadena porque el portacadena solo me falta ponerle la parte de abajo no se ve ni chimba con orrea imagino no ir picando por acá y levantar a alguien ay 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 que es vale tan igual que está esto por aquí que se ve como que es como medio caliente estamos hablando papás y no sé ahí no hay ni siquiera alumbrado público imagino si es ir por ahí a pie fijo fijo sale sin billetera y sin boxers sin boxers de té bueno parceros ya han pasado exactamente dos días después de que aplique ese lubricante simonis o simonis ya no me sé ni como me llama y pues a decir verdad todavía pues se siente lubricado aquí la parte de adentro del eslabón pero siento que está haciendo mucho ruido sigue haciendo mucho ruido cuando voy andando le voy a echar de esta grasa es esparcirlas con el dedo lo bueno de esta grasa es que es para altas temperaturas entonces en teoría esto ya con la fricción se puede calentar y puede lubricar mucho mejor ya lubricé todo lo que viene siendo la cadena vamos ahora sí a andar a ver qué tal miren como quedó la vez pasada tiene que quedar de 1.5 a 2.5 con la grasa cualquier arena cualquier mugre cualquier polvo se le puede adherir más fácil a la cadena pero para eso le voy a poner el guardacadena completo aunque todavía no quiero ver tengo que ir a Manrique voy a ir y voy a volver a ver qué tal trabaja esta grasa como lubricante porque ya este día se va a acabar y vamos a ver qué tan lubricado sigue con la grasa esa que la habíamos echado ya se está poniendo la moto entonces se supone que si se mojó fue el día que salí en la noche bueno casi finalizando la tarde que me agarró un aguacero por allá en el norte y miren a lo largo de toda la cadena se ve lo mismo por ahora va ganando lo maluco es que miren cualquier cosa le pasa la demostración acá como con esta arena miren se queda pegada se queda pegada cualquier arena hasta un pelo hay ahí miren ahí es un pelo ventaja de la grasa por eso hay que ponerle el guardacadena completo pero si es efectiva al menos más efectiva que ese estos lubricantes que venden por ahí económicos y creo que la grasa pues el tarrito de grasa dura también bastante y como es un ta pues puede llegar a rendir también mucho más aparte que también le podemos echar a los bujes cosas así yo voy a ir arrancando porque me va a echar como que el agua siento que por ejemplo la el esproque o cuando uno acerca el el oído acá no suena tanto no sé pero como que no penetra del todo el agua queda más bien como que la grasa siendo una capa protectora me voy a enfermar con estas gripas tan bravas será que llegara a la casa no yo creo que no llegó ni con las huevas secas pues miren pues ya se mojo y a ver no es que cree una capa protectora lo que yo les quiero decir en realidad es que con la grasa lo que pasa es que cuando le cae el agua no es que se va a caer la grasa no la grasa queda ahí es muy difícil que caiga miren el agua no mueve la grasa para nada no se mueve para nada la grasa la grasa siempre se va a quedar ahí caso contrario que cuando le caía agua al otro se secaba mucho más rápido porque el otro era full líquido la grasa es es grasa más espeso más grueso no es el líquido total que a usted se le derrama sino que se le queda pegado como un moco y y ¡Suscríbete!